La comunidad pide una solución efectiva, pues los daños en los semáforos son recurrentes. Esta es una de las vías más importantes de Ocaña y una semaforización mal ubicada puede ocasionar un accidente en cualquier momento, debido a que por la zona se presenta bastante flujo vehicular. Asimismo, muchos peatones transitan por el sector. Como todo aquí en Ocaña, viejo, todo lo daña, aquí acabamos con todo y nada, nadie arregla nada. Aquí estamos jodidos. ¿Qué decirle a los de tránsito? Que lo arreglen, que la plática que nos sacan, que le inviertan un poquito. Aquí no caña, eso es una felicidad. Eso no hay que poner a comentar, eso es perdido. Eso es falta de autoridad. ¿Qué decirle a los de tránsito? No, que se pongan las pilas, que así como el pueblo los eligió, que se pongan las pilas con el pueblo. Eso ya se le olvidó, que el pueblo dijo que votaron por ellos, se lo olvidó todo. Entonces, por ese es el problema. La comunidad le hace un llamado a la Alcaldía de Ocaña y a la Secretaría de Tránsito y Movilidad para que tomen cartas en el asunto lo antes posible y así evitar algún accidente de tránsito. De igual forma, la comunidad afirma que varios semáforos de la zona presentan intermitencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!